Tal y como lo habíamos previsto en un comentario anterior, y lo dijimos acá, y nuestro comentario fue específicamente quién sale perdiendo, quién pierde más. Tal como lo habíamos visto y previsto, repito, los presidentes de El Salvador y de Guatemala, en una reunión con los empresarios de ese país, de esos países, y con una representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, han llegado a un acuerdo el cual pone fin a las posibilidades de que esos dos países obstaculicen el comercio centroamericano. Y hablaron del trifinio y hablaron de 24 cosas más, donde quedó claro que al no estar ellos exportándonos productos ni materias primas, en muchos de los casos, las economías de ambos países, me refiero a El Salvador y Guatemala, estaban sufriendo la pérdida de decenas de millones de dólares diarios. Como lo vimos en aquel entonces, ellos mismos han puesto a las órdenes el tráfico comercial y de personas entre los países del trifinio, y se han dado cuenta de que Honduras, como está enclavado en el centro de Centroamérica, no solo es importante como mercado comprador, sino como mercado que sirve de tránsito para las mercaderías que vienen del norte y que van para el sur, y que vienen del sur. Nos referimos en este caso a Costa Rica y Nicaragua, que están sufriendo los efectos de la estadía de Manuel Zelaya Rosales en el Ocotal, cortando toda posibilidad de que transiten por ahí centenares de furgones que hacen el tránsito de comercio entre Costa Rica y Honduras, entre Costa Rica, El Salvador y Guatemala, entre Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y entre Nicaragua y el mercado más importante de los nicaragüenses, que es el mercado de los Estados Unidos, porque ellos exportan prácticamente todo a través de nuestro puerto Cortés. Esa es la situación que se está viviendo en Centroamérica a raíz de que han confundido algunos líderes lo que es la cuestión mercantil, la cuestión de negocios, la cuestión de movilización de mercaderías en Centroamérica, contra lo que es el asunto eminentemente político. Ya ayer estuvieron aquí en Honduras una delegación del Congreso de Nicaragua pidiéndole a Honduras que por favor permitiera el traspaso de los contenedores de mercadería de Nicaragua porque estaban perdiendo algo así como 6 millones diarios en exportaciones a los Estados Unidos que no están haciendo, como podemos ver. Y las cosas se pueden tapar por un día o por dos, con mentiras, como dicen los muchachos, con paja, pero que sale a la luz pública, ¿quién sale más afectado? Está más que claro. Los americanos acaban de decir que no nos van a dar más ayuda a la policía para la lucha contra el narcotráfico y a nosotros se nos ocurre pensar, ¿a quién afecta más esto? A los hondureños. Si es cierto que en Honduras hay un mercado donde se vende esta droga, no es menos cierto que el 95% de la droga que cruza por Honduras va para el mercado norteamericano. Y si a los gringos se les ha ocurrido que lo mejor es que no hagan nada por Honduras, entonces la droga pasará por aquí como corredor y me imagino yo que ellos van a intensificar su lucha, ya sea en Guatemala o en México, para evitar que la cocaína siga llegando al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica, donde los americanos, como tienen plata, se dan el lujo de meterse las vías, esas líneas blancas para estupidecerles la mente, como parece que está sucediendo en algunos niveles del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se los dije, es el título de nuestro editorial, porque yo se los dije. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo.